Son las 7 con 32, información urgente nos lleva hasta el Alto Paraná. Hubo un robo, una persecución y luego la recuperación del vehículo. Joel López, buenos días. Mariano, ¿qué tal? Buen día, saludos a los televidentes. Es así, esto en horas de la noche, presuntamente la víctima fue perseguida, posteriormente también despojada a punta de arma de fuego de su vehículo. Ya a raíz de esa información también agentes de investigación de delitos trabajó. ¿Pudieron llegar hasta los presuntos autores? El subcomisario Juan Morel, con los detalles. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Sí, buenos días, Joel. Para hoy tomó la audiencia. Efectivamente, en fecha de ayer tuvimos un procedimiento exitoso, conjuntamente con el Departamento de Investigación de Delito y la Comisaría Sexta del Presidente Franco. Una vez que ocurrió el hecho, interamente personal de este departamento se abocó a la investigación de este hecho, un asalto a mano armada en donde fue víctima un señor mayor de edad, carnicero. Se le ha sustraído su camioneta y fue asaltado en la ciudad, Presidente Franco. ¿El mismo fue perseguido, su comisario? Ya se ven las imágenes también. ¿A bordo de un vehículo se movilizaban los presuntos autores? Sí, efectivamente, en el circuito cerrado podemos visualizar perfectamente que estos autores del hecho se movilizaban a bordo de una Toyota V. En las filmaciones observamos que es de color gris y estaban tres a cuatro sujetos a bordo, de los cuales descendieron tres sujetos como para intimidarle a esta persona. Los autores hasta el momento son dos, presuntamente los aprendidos hasta ahora. Sí, suponemos que estos dos ciudadanos se encontraban, como digamos, custodiando esta camioneta en un domicilio a la veda del río Paraná. Una vez visualizado la presencia del personal del departamento de investigación y la patrullera de la comisaría, estos huyeron raudamente del lugar, fueron aprendidos ya a orillas del río y donde se ubicó la camioneta. Bueno, felizmente, hablamos de un procedimiento exitoso, hay más personas que están siendo buscadas. Así mismo, gracias a Dios, fue un procedimiento muy exitoso para la institución policial y hay personas y en cualquier momento vamos a tener más allanamiento. Gracias, su comisario. A la orden. Bueno, son los dos detalles también de este procedimiento. Esto, felizmente, se pudo recuperar el rodado, teniendo en cuenta que hay una seguidilla de robos de vehículos en la zona de Alto Paraná. Es una buena noticia también porque hay varias víctimas que siguen aguardando la respuesta por parte de los agentes de automotores que también deben cotejar algunas informaciones que de una u otra forma tienen en su poder, pero hasta el momento no hay una respuesta certera, compañeros. Sí, señor. Completo el reporte. Gracias, Joel. Hasta luego. Hasta luego.